La Salmonelosis es una de las infecciones intestinales más comunes transmitidas por alimentos. Esta, causada por una bacteria conocida como Salmonella, que se encuentra ampliamente distribuida por la naturaleza, lo que hace que sea difícil evitar la contaminación de otros animales relacionados con el hombre, como puede ser las aves de corral. Se conocen dos tipos de afecciones, que son la fiebre tifoidea y la Salmonelosis no tifoidea. Ambas son las responsables de las conocidas como fiebres entéricas, pudiendo agravarse cuando pasan a la sangre en forma de bacteriemia y afectar otros órganos. Las causas más comunes de Salmonelosis es la infección a través del consumo de alimentos o agua contaminada. Al tratarse de una infección intestinal, la bacteria también se encuentra en las heces de personas infectadas, por eso la higiene personal cobra especial relevancia durante y después de pasar la enfermedad, ya que al no lavarse las manos después de ir al baño y manipular alimentos puede ser origen de infecciones en otras personas. Los principales alimentos que pueden ser transmisores de Salmonela son los huevos y las carnes de ave de corral, sobre todo pollo y pavo, la carne de cerdo o vacuno. También pueden ser portadores de la bacteria y contaminarse si su manipulación en el matadero no se realiza apropiadamente. La bacteria se encuentra en el tubo digestivo de estos animales, además de la cloaca de las gallinas, el conducto a través del cual ponen los huevos. La Salmonelosis puede afectar a diferentes personas que le rodean, por eso ahora nuestros especialistas le darán las mejores recomendaciones para evitar el contagio de esta enfermedad. Acompáñenos. 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 CC por Antarctica Films Argentina